Le voy a ofrecer un dato a los espectadores y se lo dedico agarrido. El PP es tan anti-orgullo, anti-orgullo, y cómo lo sentirán los del orgullo, que en Chueca, en el barrio de Chueca, que es donde en Madrid se celebra el orgullo, en todas las mesas electorales ganó el PP. A la majete. Pero ¿y quién te ha dicho...? Apúntatelo. Pero ¿y quién te ha dicho...? No, como dices que el PP... ¿En Chueca solo viven homosexuales? Como dices que... ¿Eh? ¿Que solo qué? ¿Quién te ha dicho que en Chueca solo viven homosexuales? Yo he dicho que viven homosexuales, he dicho que se celebra la mayoría, masivamente el orgullo. ¿Pero por qué? Que se siga celebrando... Este tipo, o sea, me dice que yo he dicho que viven ahí, que se siga celebrando por muchos años. No, que dices en Chueca, pero como bueno, Chueca... Que han ganado todas las mesas electorales el Partido Popular, como tú has dicho, que les tratan tan mal, que les quitan la bandera, que Almeida no pone la bandera. Sí, es que no se lo digáis en Chueca, Carmen. No se lo digáis en Chueca. Son tan malos, tan malos que no, pero Chueca es el barrio... También hay que irse en Parla. ...el barrio por excelencia, donde se celebran las mayores manifestaciones. Sí, de momento, alguno la quiere llevar a la Casa de Campo. Venga, tú apunta el dato. ¿Alguno la quiere llevar a la Casa de Campo? No, que se te había olvidado. No, no, que alguno la quiere llevar a la Casa de Campo. Sí, sí, se te había olvidado. Fuera del centro de la ciudad, no vaya a ser que se contagien. ¡Gracias!